El kinerismo volvía al poder y en efecto, en el día de ayer, le ganaron cómodamente al actual presidente argentino, Mauricio Macri. Porque en todos estos pueblos hay levantamiento por la política desigual. Mira, hay unos analistas que se han estado haciendo la pregunta, aunque después caen, porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Miren, todo en la vida tiene un porqué. Los analistas se preguntaban, caramba, porque la verdad es que las cifras de todos los organismos internacionales y los organismos oficiales de Chile dan como que Chile es el país de mayor prosperidad y de mayor progreso en América, por encima de México, por encima de Brasil, de Argentina, de todos los países. Los analistas se preguntaban, caramba, pero si ese país tiene buena educación, buena salud, hay un per cápita a nivel de los países de desarrollo, a ese país lo van a declarar. ¿Cómo es que este pueblo se ha levantado incluso destruyendo cosas parecidas a lo que hacen los haitianos? Que cuando se van a declarar una movilización, los haitianos destruyen todo lo que encuentran a su paso. No lo digo por discriminación, ni mucho menos, sino porque es una realidad. Y ellos se preguntaban, porque lo que ocasionó, lo que ocasionó esas grandes movilizaciones que ya van 20 muertos en Chile, fue que aumentaron un 30% al metro de Chile, inmediatamente el pueblo se tiró a la calle y el presidente Sebastián Piñera, empresario que había sido presidente antes, pero muy conservador, echó la medida para atrás porque el pueblo entero se tiró a la calle. Pero el pueblo ha seguido movilizándose, entonces los analistas se preguntaban, caramba, pero... Y después concluyen, si ya le rebajaron el aumento, ya le dieron para atrás, ¿por qué el pueblo sigue? Ah, ¿sabe por qué? Porque Chile ha venido sufriendo, aparte de que tiene un crecimiento y una riqueza, pero hay demasiada desigualdad. Entonces todo ese descontento acumulado, toda esa desigualdad, toda esa marginalidad, ese aumento, es como aquí que se están acumulando abusos que el gobierno de Danilo Medina y los gobiernos que ha tenido este país vienen produciendo contra los dominicanos, y los dominicanos aguantando, y ustedes verán que un día, ustedes verán que un día, y no es muy lejano eso, y anoten la fecha, anoten la fecha, 28 de octubre del 19, ustedes verán que un día por cualquier disparate este pueblo se va a alzar, y la gente va a decir, pero bueno, porque es acumulación, los pueblos van acumulando, acumulando, y un día la ira, por cualquier disparate, es como cuando el gobierno de Trujillo mataron a la hermana Mirabal, Trujillo ordenó la muerte de la Mirabal, aquí no se movía una hoja sin la decisión de Trujillo, todo ese camino de que fue, no, 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 una orden de Trujillo, especialmente por la posición de Minerva Mirabal, que era una revolucionaria, una patriota, una luchadora, con una idea bien clara, pero eso hizo que mucha gente entonces dijera, no, proyecta bestia, hay que ponerle fin, entonces ahí comenzó una reacción del pueblo, y lo de Trujillo fue cuestión de un año para quitarle la vida, porque ya comenzó la ira de la población, entonces, cuando usted ve que un país, los recursos, estos tipos poniéndose como si fuera un país rico, que ni en los países ricos, estos tipos poniéndose sueldos de 700 mil pesos, oye, ganan más que el presidente de la República, Danilo Medina tiene un sueldo, según la ley de salario, de 450 mil pesos, y aquí hay más de 40 funcionarios que ganan más que el presidente, que ganan un millón de pesos, millón y medio, 900 mil, Euclide ganan 800 mil y pico de pesos, como superintendente de seguro, el superintendente de banco gana 900 mil pesos, el gobernador de banco se trae ganar dos millones de pesos, y todos esos sueldos de lujo, entonces a los cañeros le niegan una pensión de miseria de 5 mil pesos, y todos esos empleados barrenderos, todos esos empleados ganando miseria, entonces eso un día hace que explote, y eso explota, y los pueblos, los pueblos están tranquilitos, pero un día explotan, entonces, por eso en esos países, los pueblos están revolteados. ¡Gracias!